¡Hey! ¿Cómo están mis Minetales? En el día de hoy continuamos la serie de Top Mods que debes tener ya en tu Minecraft P. Y esta vez chicos, les traigo un addon bastante, pero bastante completo y que lo van a disfrutar al máximo. Y se llama RLCraft para Minecraft Bedro, o Minecraft P, como lo quieran llamar. El addon chicos es una maravilla, les agrega todo, pero todo, todo, algunas cosas bastante bellas que lo veremos a continuación. En la parte de la descripción te dejo el video completo de la guía de RLCraft, que es de Gregory Ant Games. Ahí explicará todos los procesos, todo lo que tiene el addon y demás, así que vamos a comenzar. Este addon chicos es una tremenda pasadísima, tenemos a un piglin bruto, miren, 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 pero bueno, bueno, bueno. Eso sí chicos, una cosita, no les recomiendo que lo pongan en dispositivos de un giga RAM, pero hay una versión Lite de RLCraft para teléfonos de un giga RAM, o sea, gama baja. Mi teléfono es gama media de 2 giga RAM y a mí me corre perfectamente, no tengo ningún tipo de lag ni nada por el estilo. Así que si quieres que no se te bajen los FPS o que se te cierra el juego solo, en la parte de la descripción te dejo el video de Gregory Ant Games de la versión Lite. Así que, seguimos. Tenemos también a otros, como decir, a otros saqueadores, pero versión pirata. También tenemos como un zombie, un zombie, espérate, déjame ponerlo por aquí, por la sombra. Vale, tenemos a ese zombie raro que, no sé su especificación aquí. Vale, y también tenemos a un Ender Guardian, pero bueno, vamos a ver. También, chicos, una cosa que me gustó bastante es que tiene efectos, o sea, sonidos de ambiente. Escuchen, escuchen nada más. Es totalmente espectacular, espectacular. Vale, esto me gusta bastante. Y mira, 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 mira el sonido de muerte que tiene, mira, mira, escucha, escucha. Pero porque es así, también tenemos como unas máscaras, creo, porque yo lo estaba probando fuera de cámaras. Y la verdad es que no sé su especificación aquí. Vale, no entiendo, es como una clase de decoración, ¿sabes? Una clase de decoración. Ahora, si nos vamos a la parte de naturaleza, y aquí encontraríamos todo lo que nos ofrece este increíble add-on. Si nos vamos a la parte de huevos spawner, aquí veremos todas las cosas, los huevos spawner y tal. Esto me llama la atención, ¿eh? Eso se ve que es un monstruo espectacular. Vaya, bastante, ¿eh? Bueno, no, es un Enderman cualquiera. Y lo mejor de todo es que podemos crear nuestro propio avión. Esto no lo sé crear, así que lamentablemente no lo muestro en el video. Pero te invito a que veas el video de Gregory and Games, que ahí tendrá todo. En el video de Gregory and Games tendrán todo, pero todo, todo el tutorial completo de todas las cosas que nos ofrece este add-on. Yo soy Maita el Play, yo me despido y espero que les haya gustado el video. Yo me despido. Chao, chao.